¡Qué raro! Siempre despierto cada mañana con un sentimiento sombrío de temor en mi estómago. Pero hoy me siento efectivamente... ¡Feliz! Arcoiris sonriente, sol sonriente, rocas sonrientes y vegetación. ¡Miren cómo bailo y oigan mi canción! El mundo es un sueño, si bien estoy, todo sonríe, incluso yo. Eso es lo que llaman sentirse... El Crustáceo Cascarudo ¡Au, no duele! ¡Buenos días, Calamardo! ¡Buenos días, Bob Esponja! Por eso me sentí genial esta mañana. No estaba Bob Esponja. ¡Hola, Calamardo! ¡Oh, qué hicieron con la basura, Sopéncolos! Construimos una casa. ¿Qué raro? ¿Por qué? Porque ese Nick compró mi casa. Y luego compró la de Bob Esponja. ¿Y ahora vivimos aquí? Oh, ¿y por qué no usan el dinero que les dio para alquilar un cuarto o comprar una casa nueva? Él no nos ha pagado aún. Sí, él dijo en la televisión, quiero comprar su casa, pero no vemos el dinero. ¡Oh! ¿Eso no les parece raro aún a ustedes? Oh, qué raro. Oh, escuchen al cor... Ya saben, parece que ustedes fueron fichquinados. Y bueno, no hay nada que puedan hacer al respecto. ¡Listo para trabajar, Don Cangrejo! ¡Espera un momento! ¿Qué pasa contigo, chico? Parece que dormiste en una pila de basura. Una cazapila de basura. Patricio y yo construimos una atrás con toda su basura. Con mi basura, en mi terreno, les cobraré una renta razonable. ¿Cuánto? Tu salario lo cubriría. Cielos, no sabía que ser desamparado era tan caro. Ordene aquí. Terminó el trabajo. Ya puedo ir a casa, a una zona libre de Bob Esponja, y reorganizar mi colección de tapetes. Sí. Extraño el viejo vecindario. Creo que esta noche visitaré mi antigua casa. No, no. Tú no quieres hacer eso. ¿Por qué? Bueno, una familia se mudó ahí, con muchos niños, y no les gusta que los molesten, ¿entiendes? ¿Cuántos es mucho? Oh, como... Doce niños. Pero si se los pido de buena manera, ¿crees que ellos... Y no hablan español. Los Fitchtrap solo hablan, eh... ¡Alemán! Tal vez pueda mudarme con quien esté en mi casa. No, 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 no. Ahora vive una banda. ¿Una banda de rock? Sí. Porque mi casa es una roca... Sí. Una gran banda de rock, como con ocho personas y toda clase de equipos, así que solo hay espacio para los músicos. Oye, ¿podría aprender alemán? Y yo podría aprender a aprender.